¡Ey, mamá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué sentimiento! ¡Mi hermano Humberto Siní! ¡Ahí le va! ¡Ay, mira mi vida! ¡Qué mañana tan serena! ¡Qué mañana tan lluviosa! ¡Qué me dan ganas de llorar! ¡Y confundido con el canto de las aves! ¡Confundido en tu presencia! ¡Y tu figura angélica! ¡Qué mañana tan lluviosa! ¡Esas mañanitas diviertas me encuallaba! ¡Me recuerda a Villanueva! ¡Me recuerda a mi niñez! En ese pueblo disfruté tantas mañanas Esos tiempos se me han ido Mas nunca los vuelvo a ver ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Cuando se enamora con el alba Te entrega el cariño a una mujer Ya que el cielo ya se vuelve a nublar Y una gotita empieza a caer ¡Vamos pa' adentro que nos vamos a mojar! Para que estemos bien solitos Y yo ayer entregarte mi cariño Pa' que tú te sientas más mujer Oye mi yalba ¿Esto a qué te sabe, bebé? ¡Oye! Y eso que se acabó el muero Y esto me recuerda a mi tierra ¡Tierra linda! ¡Vamos, hola y de vento! ¡Hermano Diego Romero! ¡Esto es para ti! ¡Esto es para ti! ¡Vamos, hola y de vento! El verano ya se ha ido El invierno ya volvió De igual manera Yo que sea Corrido el viento Yo me siento al lado tuyo Y alegre me siento yo Mira las nubes Cómo están de bajística Y quisieran saludarnos Adiorando nuestro amor Y son tan dobles Que quizás no nos piscican Ellas no sienten envidia Pa' bien sienten emoción Dame un besito Que lo pido mi amor Dame un besito Pa' sentirte en mi ser Dame un besito Con todo el corazón Para que estemos muy bien solitos Y yo así entregarte mi cariño Pa' que tú te sientas más mujer Y la pa' el cielo Ya se vuelve a nublar Y una gotita Empiezan a caer Vamos pa' adentro Que nos vamos a mojar Para que sepan Como un hombre Cuando se enamora Con el alma Le entrega el cariño A la mujer ¡Vuela a rí! ¡El sabor puro! ¡Vuela a rí!